bueno muchachos entonces como les estaba diciendo la primera parte no se pudo grabar, estoy desde otro computador entonces vamos a hacer rápidamente el paso por las diapositivas para que quede registrado para la gente que no se conecta o que pues tiene dificultades para para hacer las cosas, listo para las clases sincrónicas digámoslo así bueno rápidamente voy a revisar el chat me dice yo yo soy de 3-3 bueno listo ya entonces calor y temperatura lo que decíamos cuál es la diferencia entre calor y temperatura, pues que el calor es una energía térmica y la temperatura es que tan caliente o frío está un cuerpo entonces vimos el video de la explicación perfecta de calor y temperatura para los que digamos así si no estuvieron en clase pueden buscarlo y es muy fácil y es muy chévere el video no vamos a repetirlo en este porque pues la primera no pudo no importa pues entonces que vea el video Alejandro bueno entonces decíamos que ambos conceptos están entrelazados en el movimiento de las moléculas en la energía cinética de las moléculas vimos que el calor se representa con la letra Q que este hombre se llama James Joule que dijo que la energía podría añadirse o extraerse de un sistema como energía térmica como lo decimos en digámoslo así en estoy prendo el video un momentico para poder saber quién es María Arboleda creo que quién es el micrófono prendido y Xiomara Fandiño también por favor silencien los micrófonos listo entonces como nosotros vemos podía añadirse o extraerse de un sistema así como nosotros decimos lo de las sábanas las sábanas a ustedes le extraen energía térmica para poder ellas aumentar su temperatura ya sabemos que es una relación de causa y efecto ¿cierto? la causa absorción de calor el efecto aumento de temperatura entonces y como trabajo lo que decíamos de la olla la olla express se coge el agua técnicamente la vaporiza entonces eso es un trabajo sobre el sistema pero no se está aumentando la temperatura entonces el calor puede actuar de esas maneras habíamos dicho sobre la definición de calor como la energía que se transmite entre diferentes cuerpos o zonas de un mismo cuerpo pudiendo estar a diferentes temperaturas como lo dije su pecho está mucho más caliente que sus brazos o su cabeza usualmente está mucho más caliente ¿sí? si ustedes hacen una foto infrarroja la cabeza y el pecho son rojos y el resto son azules o muchas veces verdes pero no están se concentra el calor tanto en el pecho como en la cabeza usualmente nuestro cuerpo es una energía en tránsito lo que decíamos que es porque se cede calor o se absorbe calor cualquiera de las dos formas entonces no es propia del sistema hay que distinguirlas y habíamos dicho que el calor se mide en calorías pero el calor a ser energía también se mide en joules que es la energía la unidad de la energía como James Joule ahora cuando nosotros hablamos de los alimentos también hablamos de calorías es decir que cada vez que consumimos alimentos estamos consumiendo energía por eso es que nosotros ay eso tiene tantas calorías la gaseosa tiene muchas calorías etcétera etcétera las calorías no es que sean grasa es energía ¿listo? y pues si usted tiene mucha energía tiene que quemarlo pero el cuerpo usualmente genera unidad bueno mejor dicho el metabolismo lo que hace es cuando tiene mucha cantidad de energía acumulada hace reservas es de grasa nuestro cuerpo y nuestro metabolismo lo que hace es convertir esa energía en grasa por eso que uno dice son muchas calorías y no las voy a quemar usualmente cuando uno hace ejercicio pues lo que hace es quemar esa energía ¿listo? por eso es que el profesor de educación física siempre les dice que cuando tengan clase con él desayunen bien almuercen bien vénganse bien comidos etcétera etcétera para que ustedes no tengan deficiencia de energía ahora la caloría se define como la energía necesaria para aumentar un grado centígrado o un grado celsius a un gramo de agua es decir de 17 grados a 18 grados digamos ¿sí? y pues cuando hablamos de comida no estamos hablando de calorías sino de kilocalorías es decir de mil calorías es como cuando usted dice un kilogramo son mil gramos entonces estamos hablando de kilocalorías la palabra kilo significa mil por tal ¿listo? ahora nosotros decíamos que tenemos que definir y diferenciar la energía térmica de la energía interna que es en donde quedamos en la primera parte de esta clase pues la energía interna es propia como la de los cuerpos elásticos es lo que yo decía un resorte se puede comprimir o se puede elongar y él tiene la capacidad de recuperarse solito a llegar a su posición de equilibrio en cambio ¿cierto? por ejemplo el calor pues el calor no es que yo tenga una temperatura siempre o sea el calor interno digamos que muestro que yo siempre absorbe estoy a no sé a 37 usualmente nos están midiendo ahora la temperatura siempre dice uno uy estoy a 37 grados centígrados y ayer estaba a 36.5 y antier estaba a 36.3 no es que sea digamos así el calor propio del sistema sino que al cederse o al absorberse tiene que ver con la energía en tránsito ahora la física entiende el calor como la energía que se traspasa de un sistema a otro de un cuerpo a otro una transferencia vinculada al movimiento de moléculas átomos y otras partículas lo que yo les decía cuando ustedes abrazan a una persona técnicamente le ceden calor para que sus moléculas se muevan ¿sí? cuando la persona está muy fría le cede calor técnicamente le cede energía para que las moléculas se muevan y él pueda producir calor también al mismo tiempo entonces vamos a ver las formas de transferencia de calor entonces decíamos la convección que es técnicamente coger la fuente calórica ¿cierto? la fuente de calor la fuente térmica directa ¿sí? la conducción que es utilizar un medio o sea como lo habíamos visto hay materiales conductores y hay materiales aislantes entonces utilizamos un material conductor para que el calor se transfiera por él y pues llegue a la parte donde nosotros necesitamos y la radiación que es una acción a distancia como por ejemplo la del sol ¿cierto? nosotros no podemos llegar al sol pues usualmente sería ilógico llegar al sol y no sé para qué querríamos llegar al sol pero está a una distancia a la cual nosotros podemos sentir la energía que él irradia ¿a través de qué? a través del calor del calor del sol uno viene y dice no este sol está increíble que ya no sé qué pues es la radiación del sol ahora para que lo entiendan en otro ejemplo por ejemplo radiación lo que expande hacia el espacio usted está cocinando y la cocina usualmente aumenta su temperatura el espacio se dice uy es que esta cocina está muy caliente etcétera eso es radiación convección es el calor que se da que se genera por la fuente mire que está tocando la fuente está tocando el fogón entonces ¿qué pasa? pues obviamente el material que nosotros queremos calentar pues va a aumentar su temperatura y conducción es utilizar un medio por el cual el calor se transporte como lo es la olla usted viene y coge la olla y si la coge de la oreja que es metálica pues baila se va a quemar ¿listo? bueno esa es la explicación de calor en grandes rasgos ahora tenemos que ver la explicación de las escalas de temperatura ya vimos todo lo de calor y medio lo entendimos pero ahora lo de las temperaturas ustedes usualmente en sus termómetros miden en grados centígrados pero los grados centígrados no es que se llamen así como ya lo dije antes se llaman grados celsius las escalas de temperatura tienen que ver con la ley cero de la termodinámica ¿sí? ¿qué dice la ley cero de la termodinámica? dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico están en equilibrio térmico con uno tercero y a su vez este está en equilibrio está en equilibrio térmico entre sí se observa que los dos cuerpos tienen la misma temperatura tienen la misma temperatura cuando están en equilibrio térmico y se lo pone y se lo pone y se lo pone debajo y se lo pone debajo de la axila entonces registra la temperatura axilar y pues le dice uy usted tiene fiebre tiene 38 grados de temperatura grados centígrados por el momento entonces usted viene y dice uy sí tengo fiebre estoy pasado medio grados me siento mal etcétera etcétera y su mamá lo ha acompañado todo el tiempo usted ha dormido al lado de su mamá etcétera ya le está dando gripa y tan y usted viene y dice uy será que sí usted lo que tiene que hacer inmediatamente mide la temperatura usted tendría que haber cogido y haber bajado el termómetro uno viene y lo coge y lo sacude ¿para qué? para que la lectura sea nueva y viene y se lo pone a su mamá y también 38 grados ¿sí? o sea también tiene fiebre es decir que si usted y su mamá se abrazaran al tener la misma temperatura no hay transferencia de calor ¿cierto? o sea entre usted y su mamá tienen la misma temperatura es lo mismo que si yo cogería el mismo termómetro no lo sacudiera sino se lo pusiera directamente a su mamá y no hubiera variación eso llama la ley cero de la termodinámica que establece que es el equilibrio térmico que es cuando ambas cuerpos llegan a la misma temperatura y que es el contacto térmico cuando yo le cedo calor o absorbo calor de un cuerpo las escalas de temperatura que nosotros vamos a ver son tres la celsius la fahrenheit y la kelvin ¿listo? todas aquellas por físicos muy importantes están drey celsius gabriel fahrenheit y lord kelvin ahora cada una de estas escalas de temperatura tiene una connotación por ejemplo la escala celsius se hizo a partir de el punto de fusión y el punto de ebullición del agua ¿sí? digamos el punto de fusión es cuando cuando se congela el agua que son los cero grados celsius el agua está congelada a cero grados celsius y se ebullye es decir se vuelve vapor de agua cuando llega a los cien grados apenas llega a los cien grados comienza una transformación un cambio de fase que lo vimos en la clase pasada que es cuando pasa de líquido a gas ¿cierto? a vapor y en el cero que es el punto de fusión es cuando se pasa de sólido a líquido o viceversa también puede ser un proceso reversible recordemos puede ser que cuando se llega a los cien grados celsius todo ese vapor comienza a condensarse ¿se acuerdan? proceso de condensación y se vuelve líquido y cuando baja a cero grados celsius pues se comienza a solidificar ¿cierto? a fusionar entonces vuelve hielo Farni también utilizó lo mismo los puntos de fusión y ebullición del agua simplemente que hizo la escala un poco más diferente la hizo de treinta y dos grados Fahrenheit a doscientos doce o sea cien grados celsius son lo mismo que doscientos doce grados Fahrenheit y Lord Kelvin utilizó utilizó el cero absoluto ¿qué significa el cero absoluto? cuando las moléculas no tienen movimiento ¿sí? el cero para nosotros el cero de cero grados centígrados el cero para él es en doscientos setenta y tres grados Kelvin y cien grados pues sería cien más arriba ahora vamos a tener estas ecuaciones que estamos viendo ahí estas ecuaciones nos van a ayudar a traspasar una temperatura de otra como por ejemplo la primera espérenme yo muevo un momentico acá el micrófono esta pantalla y muevo esta de acá bueno la primera acá está me dice de Kelvin a Celsius o sea yo quiero pasar esa temperatura en grados Kelvin a Celsius entonces yo tengo la temperatura en grados Kelvin menos doscientos setenta y tres o sea por ejemplo yo tengo que quitarle esa cantidad esa cantidad para saber cuál es la la temperatura en grados Celsius o grados centígrados de Fahrenheit a Celsius ¿sí? hay una ecuación de transformación o sea si yo tengo la temperatura en Fahrenheit que usualmente en Estados Unidos y en los hornos que nosotros tenemos en la casa viene y dice a ciento ochenta grados Fahrenheit ¿sí? ¿cuánto será ciento ochenta grados Fahrenheit? ah pues ahora ya podemos saber cuánto vale ciento ochenta simplemente que ustedes cojan y hagan la transformación es con esta ecuación cinco por la resta entre la temperatura en grados Fahrenheit menos treinta y dos y lo último es que lo dividimos en nueve ahora miren estas dos son contrarias acá dice de Celsius a Kelvin si yo tengo la temperatura en Celsius o en centígrados si la quiero a Kelvin yo simplemente tengo que sumarle doscientos setenta y tres coma quince ahora esta fue la última que vimos ¿cierto? miremos esta con esta de Celsius a Fahrenheit entonces me dice que si yo quiero pasar de centígrados a Fahrenheit tengo que hacer esta conversión tengo que multiplicarlo por nueve a la temperatura en grados Celsius dividirla por cinco y lo último le sumo treinta y dos y estas dos que son muy parecidas mírenla de Kelvin a Fahrenheit y de Fahrenheit a Kelvin ¿cierto? miren si ustedes lo ven este pedacito de acá se parece mucho a este de acá a esta ecuación de acá ¿sí? solamente que cambia en vez de la C está esta ecuación que la habíamos vista ¿en dónde? acá y esta también se relaciona con esta solamente que acá ¿qué le falta? el más doscientos setenta y tres coma quince ¿listo? vamos a ver los ejemplos de esto para que vean que no es tan complejo no es tan complicado el taller vamos a ver el ejemplo uno dice pasar veinte grados Celsius a escala Kelvin ¿sí? entonces vamos a ver Kelvin es igual a grados Celsius más doscientos setenta y tres es decir que yo tengo que pasar estos veinte este número ¿cierto? acá así como lo dice acá miren esta C ahora va a representar veinte y veinte más doscientos setenta y tres coma quince da doscientos noventa y tres coma quince ¿fácil o no? señor no hay problema no hay problema Laura Daniela o sea si tú ya lo hiciste genial porque pues el video es para la gente que también no tiene conectividad ¿sí? por eso lo hago así porque yo pienso en la gente que quiere ver esto y la gente que pues no tiene conectividad pues puede ver el video más rápido listo entonces reemplazamos nada más lo sumamos y ya ¿fácil o difícil? ¿hasta ahí todos bien? así listo bueno vamos a ver el otro ejemplo pasar cincuenta y cinco grados celsius a fahrenheit entonces vamos a ver como es de celsius a fahrenheit la ecuación me tiene que mire acá decía de celsius a kelvin entonces kelvin tiene que estar acá en este lado del igual ¿sí? porque es a la que yo quiero llegar acá en este caso tiene que estar fahrenheit es decir va a aparecer la f acá ¿si la ven? y me dice que fahrenheit es igual a nueve quintos de celsius más treinta y dos reemplacemos ¿qué tenemos que reemplazar? los cincuenta y cinco acá en la c entonces mire me queda así nueve por cincuenta y cinco dividido cinco más treinta y dos entonces lo siguiente que yo hago es esta multiplicación nueve por cincuenta y cinco nueve por cinco cuarenta y cinco cinco llevo cuatro nueve por cinco cuarenta y cinco y cuatro cuarenta y nueve cuatrocientos noventa y cinco ¿cierto? y cuatrocientos noventa y cinco dividido cinco ¿cuánto da? da noventa y nueve noventa y nueve más treinta y dos da ciento treinta ciento treinta y uno muy bien y listo ¿se ven? fácil o difícil lo primero reemplazo el valor ¿cierto? miren acá lo segundo hago la multiplicación acá es una multiplicación ¿sí? nueve por cincuenta y cinco ¿qué me dio cuánto? cuatrocientos sino para que le pide el celular a mi mamá para la clase nueventa y cinco Ronald por favor apaga el micrófono ponga la atención o no así Ronald ¡te odio! gracias lo siguiente es la división de cuatrocientos noventa y cinco divididos cinco ¿cierto? entonces acá les pongo en el video dividido y lo último es esta suma noventa y nueve más treinta y dos queda ciento treinta y uno ahora pasar Fahrenheit ¿dónde sale el nueve? el nueve sale de la ecuación Juan Esteban pasar cuarenta y ocho grados Fahrenheit a Celsius o sea la que tiene que aparecer es la C de Celsius entonces me queda de Fahrenheit a Celsius que es la de las ecuaciones anteriores yo igual profe profe ¿dónde sale el nueve? por favor traten de no si quieren activen el micrófono si van a preguntar pero por el chat me hacen perder más tiempo ¿listo? entonces pasar cuarenta y ocho grados Fahrenheit a Celsius entonces la Celsius tiene que estar acá y miramos dentro de las ecuaciones de la diapositiva anterior ¿cuál es? de Fahrenheit a Celsius pues me dice que es cinco por Fahrenheit menos treinta y dos sobre nueve entonces yo voy a reemplazar estos cuarenta y ocho ¿a dónde? acá donde dice F entonces me queda así miren cinco por cuarenta y ocho menos treinta y dos sobre nueve lo primero que hacemos es esta resta cuarenta y ocho menos treinta y dos ¿cuánto da? dieciséis miren acá está lo siguiente hacemos la multiplicación de cinco por dieciséis que da ochenta y lo último que hacemos es esta división ochenta dividido nueve señora me vuelve a explicar el ejemplo tres por favor es que no entendí listo bueno voy a borrar mira entonces me dice pasar cuarenta y ocho grados Fahrenheit a Celsius entonces tú vienes y miras dentro de la tablita que tuviste que haber copiado acá esta y acá si quieres borremos todo esto y dice de Fahrenheit a Celsius si la ves y es esta ecuación entonces tú miras el ejemplo y pones la ecuación como acá está Celsius es igual a cinco Fahrenheit menos treinta y dos sobre nueve entonces tienes que reemplazar este cuarenta y ocho acá en la F entonces me queda cinco por cuarenta y ocho menos treinta y dos dividido nueve lo primero que hacemos es esta resta cuarenta y ocho menos treinta y dos que da dieciséis mira cierto cuarenta y ocho menos treinta y dos da dieciséis ahora hacemos esta multiplicación cinco por dieciséis entonces cinco por dieciséis da ochenta y lo último que hacemos es esta división acá ochenta dividido nueve que da ocho coma ochenta y ocho consecutivo ¿listo? esa es la temperatura en grados Celsius o sea cuarenta y ocho grados Fahrenheit es lo mismo que ocho coma ocho 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 grados Celsius o grados centígrados el cuarto ejemplo pasar trescientos veinticuatro Kelvin a grados Celsius entonces utilizamos la ecuación que dice de Kelvin a Celsius ¿sí? como sabemos que vamos a llegar a esa temperatura pues acá está mire acá tiene que estar Celsius ¿listo? y me queda es igual a Kelvin menos doscientos setenta y tres es decir que esto yo lo voy a pasar acá miren queda así trescientos veinticuatro menos doscientos setenta y tres coma quince ¿cuánto da la resta? da cincuenta como ochenta y cinco grados Celsius estos cuatro ejemplos son primordiales para que ustedes puedan hacer una de las bueno el punto dos y el punto tres de la asignación ¿listo? por ahí alguien creo que estaba estaba preguntando sobre eso entonces miren este es el taller de repaso para esta semana se vence el viernes ¿por qué se vence el viernes? porque muchos molestaron el sábado etcétera que no sé qué y la verdad ya me cansé de tener que ceder mucho espacio mucho tiempo que no es laboral a pues obviamente estudiantes que pues están como desubicados entonces para el viernes ¿listo? está el primero realizar un mapa conceptual evidenciando los conceptos de calor ¿sí? todo lo que vimos de calor y las formas de propagación de calor conducción convección radiación qué unidades son cómo se manifiesta el calor por medio de los alimentos qué es lo que dijo James Juhl con cuál se tiene que diferenciar etcétera 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 ¿listo? un mapa conceptual bien elaborado ahora el siguiente el 2 tiene que completar las temperaturas entonces mire por ejemplo acá les dan 25 grados Celsius cuánto será en Fahrenheit y cuánto será en Kelvin ¿listo? entonces ustedes hacen los cálculos entonces transforman 25 a Fahrenheit y a Kelvin así como los como los ¿qué? como los ejemplos anteriores ejemplos anteriores muy bien es que alguien está rayando la pantalla bien ahora por ejemplo acá le dan la temperatura en Fahrenheit ¿qué sería lo primero que yo tendría que hacer? ¿qué creen que sería lo primero si yo tengo la temperatura en Fahrenheit ¿a cuál temperatura tendría que pasarme primero? ¿a Celsius? a Celsius muy bien yo tengo que hacer primero Celsius y con la Celsius yo ya puedo hacer la Kelvin mucho más fácil ¿cierto? solamente sumarle 273 ahora lo mismo acá acá me dan la Kelvin ¿cuál sería la primera que yo tengo que pasar? pues obviamente a Fahrenheit a Celsius otra vez Celsius es la más principal ¿listo? entonces paso a Celsius y después de Celsius ahí sí hago la Fahrenheit y así con el resto ¿listo? o sea siempre toca hacer primero a pasar a Celsius porque Celsius es la primordial si tú viste la tabla Celsius tenía más transformaciones ¿sí? porque es la que más usamos nosotros usamos más los grados centígrados digámoslo así bien en el tercero dice resuelve los siguientes problemas sobre conversiones de temperatura no olvides indicar datos fórmula sustitución y resultados o sea como yo lo hice así en el problema dice los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a menos 30 miren menos 30 grados Celsius ¿cierto? debido a que esa temperatura el mercurio ¿cierto? el HG que es el símbolo del mercurio se hace pastoso es decir comienza a hacerse como más viscoso como pegajoso podrías indicar qué temperatura Fahrenheit y Kelvin corresponde es decir transforme 30 a Fahrenheit y a Kelvin en un día de invierno la temperatura de un lago cerca a la ciudad de Montreal es de 20 grados Fahrenheit el agua está congelada en qué en qué temperatura desde qué temperatura se congela el agua en grados Celsius cero ¿cuánto? cero muy bien entonces mire a ver si esto está bajo cero ya si le da un número negativo pues obviamente usted va a decir ay sí está congelada si le da un número positivo no está congelada porque más arriba de cero el agua está líquida a ver quién dice por acá profes que me tengo que salir que el celular de mi papá hágale papá ya el último el movimiento molecular de un cuerpo es el cero absoluto y corresponde a grados Kelvin podrías decir cuántos grados Celsius y cuántos grados Fahrenheit equivale o sea el cero absoluto son en Kelvin ¿cuánto? muchachos ¿cuánto es el cero en grados Kelvin? 273 coma 15 o sea transforma en 273 coma 15 a Celsius y a Fahrenheit ¿listo? bueno no hago el coma 15 coma 15 y listo el resto ya no hay más ¿listo? ya entonces ya espero que todos puedan cumplir con la actividad muchachos recuerden enviar las actividades por Edmold en su mayoría por favor por favor se me hace mucho más fácil la calificación por Edmold si ustedes me mandan por WhatsApp por Facebook por todo lado obviamente yo no voy a terminar de calificar nunca porque me toca buscar todas las actividades por todo lado por Edmold muchachos traten de responder la actividad inténtelo si usted no tiene intente con otro correo si usted ya se había registrado pues abra otro correo eso no importa Sara dime Laura Rojas yo no puedo dale que si puedes todo el mundo ha podido por Edmold el código el código es espérenme yo miro por acá si alguien tiene por ahí esa vaina del código es que me toca entrar rápidamente por acá bueno entonces mientras tanto por favor todos deben estar reinscritos en Edmold para la próxima clase porque la próxima clase hacemos la evaluación si y necesitamos hacerla por Edmold espérenme ya le pasó el código señor o señora la verdad yo tampoco puedo ingresar a Edmold o sea no puedo se complica es necesario para esto para los exámenes si es necesario y es vital si entonces por favor todos en Edmold o sea es la tarea es otra tarea adicional digámoslo así todos tenemos que estar en Edmold listo para poderlo lo voy a mandar por el chat a todos ahí ya Dana lo estaba enviando bps 7 w5 listo Sara y vas a decir algo más ya que nos quedan tres minuticos Sara Rodríguez en YouTube hay videos como si exacto o sea es que no es una cosa del otro mundo ya gracias señor señora Sara cuéntame gracias profe ya era hora eso ah bueno listo miren en YouTube hay muchas muchas maneras de cómo digamos así cómo inscribirse en Edmold abran un nuevo correo no se demoran ni tres segundos en Gmail si se demoran un minuto nada más abriendo un correo y con ese correo se inscriben acuérdense de la clave mire pongan su tarjeta de identidad pongan el número de su teléfono de clave pongan lo que ustedes quieran si pero pues una cosa que no se les olvide no no llame a lista esta clase Cristian esta clase se me pasó llamar a lista la verdad es que estoy esperando ahorita para los de sexto que ya ya deben estar entrando muchachos muchas gracias por asistir espero que todos puedan cumplir con la actividad de verdad también se puede guardar la contraseña de Edmold sí claro póngale la una contraseña sencilla algo su nombre uno dos tres no sé no se ponga a innovar en las claves o sea haga algo sencillo sí y se registra por favor todos registrándose porque la próxima clase es el examen lo vamos a hacer por Edmodo van a tener solamente una hora ese día tienen que estar pendientes ¿listo? ¿cuándo nos va a dar las notas? las voy a publicar por Edmodo ahí va a estar ¿listo? las voy a publicar por Edmodo y si alguien puede tomarle foto y enviarla a su grupo de whatsapp o etcétera pues hace el favor ¿listo? por ahí para el sábado yo creo que ya tengo las notas bien digámoslo así bien arregladitas porque las tengo mal arregladas ¿sí? pues ah no pero no las tengo acá listo listo es que como este no es el computador que tenía las notas pues no se las puedo mostrar pero tranquilo el sábado yo las publico ¿listo? un abrazo muchachos chao 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 chao